Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vs. Toluca Clausura 2023, cuando juegan, alineaciones y donde ver el juego de la fecha 7. El partido entre Santos Laguna y el Toluca está programado para que se lleve a cabo este jueves 23 de febrero del 2023 a las 20 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Dicho compromiso vendría siendo el noveno partido de los 9 que siempre se disputan en cada jornada del torneo Clausura 2023, aunque en esta ocasión tiene días de diferencia. Ambas escuadras se verán las caras en la cancha del Estadio Corona, también conocido como el territorio Santos modelo, casa de los laguneros. Sumado a lo ya mencionado, dicho juego será el único que se tiene programado para ese día, por lo que no habrá un compromiso horas antes ni horas después. Por lo tanto, una vez que termine, se acabará la acción de esa fecha y de toda la jornada 7. El encuentro pinta para ser de los más parejos hasta el momento, pues los dos equipos han sido un poco irregulares. Hasta el momento, los de la Comarca Lagunera están en noveno lugar con 9 puntos, mientras que los Diablos Rojos están en sexta posición con 12 unidades, por lo que los 3 puntos que se jugarán serán fundamentales. Aquellas personas que no puedan o no quieran ir a la Casa del Dolor para ver las acciones entre los dirigidos por Eduardo Fentanés y los de Ignacio Ambris podrán seguir las acciones a través de la señal de 2DN. Esto es algo positivo, y más si se considera que el otro partido pendiente entre Cruz Azul y Atlas se verá solamente por la app de VIA y es más, lo que podría provocar el coraje de los aficionados. Posibles alineaciones. Santos, Carlos Acevedo, Omar Campos, Mateus Doria, Hugo Rodríguez, Raúl López, José Lozano, Aldo López, Alan Cervantes, Diego Medina, Juan Brunete y Harold Preciado. Toluca, Thiago Boulpi, Brian Angulo, Valver Huerta, Andrés Mosquera, Brian García, Maxi Araujo, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Jan Meneses, Carlos González y Edgar López. Los Diablos Rojos se entrenaron este martes en las instalaciones de Metepec y debido al corto tiempo entre un partido y otro, trabajaron en recuperación, atendiendo también el aspecto de posesión de la pelota, con miras a la visita a Santos Laguna este jueves. La práctica del equipo para este miércoles está programada para las 10 horas en Metepec. Tras la comida, los Diablos viajarán a Torreón, Coahuila.